¿Vamos conmigo? Ahí. Sí, sí. Hacemos la voz unita por atrás. Y para arriba. Cójate la chica. Levanta la llave. Vamos ahí. Repare acá el cabello. ¿Estamos? Y hacemos 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y juntamos la 8. Juntamos la izquierda todos juntos. Mira la chica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La chica también lo hace. Me lo haces. Y 8. Juntamos la salida. ¿Una vez más? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Juntamos la izquierda.